Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal y si están de regreso pues bienvenidos. Tienen que rizar cada tira para poder moldearlas. Si no rizan las tiras se les va a ser muy difícil. Como pueden ver el tipo de papel que estoy utilizando el día de hoy es súper grueso. Es 110 libras, casi como un cartón. Entonces tienen que pegar sus dientes debajo de la base. Asegúrense que los peines queden debajo. Dientes, peines, la misma cosa. Y cuando terminen la base, si les molesta los dientes debajo, solo corta otra base y pégalo debajo. Y ya no se los va a ver. Al momento que van a realizar la tapa, asegúrense que la tapa esté completamente al revés. Que es su base como están dictadas en sus instrucciones PDF. Porque si no hacen esto, al momento de construir la tapa y la construyeron del mismo lado de la base. Cuando la volteas, porque es tapa, hacia arriba, va a estar al revés. Así que asegúrense que estén viendo sus instrucciones. Como pueden ver, puedo moldearlo súper fácil porque el pegamento que es silicon frío es súper fácil de moldear. Se lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! Ahora, la tapa no le tienen que cortar otra tapa para cubrir esos peines cuando lo voltean al revés. Pueden, pero no tienen por qué. Porque al momento de pegar la capa superior hacia arriba, los va a cubrir totalmente. Y no tienen que preocuparse porque no va a enseñar los peines. Y pueden ver eso cuando se termina el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!